Karim Vera, Renzo Pietro, Ezequiel Pérez y Eduardo Marín son los cuatro diputados que quedan representando al Táchira en la Asamblea Nacional. Dos de ellos suplentes de diputados en el exilio y la parlamentaria Vera como suplente del diputado Juan Requesen preso en la cárcel de Ramo Verde. Para ellos la decisión de Franklin Duarte fue un momento muy duro por haber sido parte de un grupo que ha estado luchando por un cambio para el país. Fue bastante duro, bastante duro porque nos une cuatro años de trabajo donde pasábamos cuatro de los siete días de la semana compartiendo como equipo, viajábamos, íbamos, veníamos. La diputada Karim Vera como vocera del bloque parlamentario fue clara al manifestar lo que piensan de la traición de Franklin Duarte. Aquí cada quien realmente tiene que asumir el costo de las decisiones que toma y entender de que ese costo va de la mano con la mirada a su familia, la mirada a sus hijos y de la respuesta que les va a dar a sus hijos ante las interrogantes de qué pasó, qué hizo que cambiaras de opinión. Los parlamentarios se reunieron con los representantes de las mesas de trabajo que están planteando todo lo que requiere el Táchira para el Plan País. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Lino.